Bueno, era lo que esperábamos y seguir llamando a que siga participando la gente, a los que no han votado, que concurran al lugar de votación, porque además ya empieza a hacer calorcito, así que aprovechen ahora. Hay fila, pero como ustedes ven, avanza rápido, entonces idealmente que puedan venir ya porque esto se está movilizando, se está moviendo. Hace una jornada tranquila, espero que lo siga haciendo, sin lugar a dudas vamos a estar atentos y atentos a todo lo que pase, pero nada, el pueblo se está manifestando y de eso nos sentimos muy orgullosos. Ministra, ¿qué le parece también el número importante de personas que ha acudido a votar? Me imagino que hay mucha gente que la está viendo en este momento. ¿Cuál es el llamado a la gente que quizás todavía no sale de su casa a los locales de votación? Bueno, el votar es un derecho, pero también es un deber. Recuerden que el voto es obligatorio esta vez, pero asumámoslo como un desafío histórico. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes es importante. Lo que marquen con este lapicito puede terminar la historia de nuestro país. Y por eso estamos siendo observados, porque el mundo sabe que el pueblo chile hoy día está definiendo su presente y su futuro de manera democrática. Y eso, además por la historia que hemos tenido, la verdad es que significa que hemos estado avanzando, que estamos reguardando y defendiendo los principios democráticos, que las cosas se resuelven con más y mejor democracia y no al revés. Por lo tanto, el llamado es a que participen todos, hombres, mujeres, jóvenes, personas mayores, todos y todas que están convocados en este momento histórico a sufragar.